Nos encontramos en el Arroyo Grande Corozal, el cual cuando lleve en su cabecera alcanza niveles hasta de 8 metros, causando afectación en los barrios aledaños a él. Esto me motivó a crear una aplicación de alerta temprana para evitar riesgos mayores de lo que se han presentado. Dentro del grupo de amenazas, ¿cuáles ustedes identifican en el contexto donde ustedes viven? Las inundaciones. La propuesta va por la parte teórica de los estudiantes para que ellos conozcan por qué se originan determinadas amenazas y dónde se originan y por qué se originan. Las TIC me han ayudado en lo que es de consultas para poder ampliar más el tema sobre los desastres naturales. También para encontrar soluciones para aquellas personas que están vulnerables ante esos desastres. Estamos cerca de que las comunidades que viven a orillas del Arroyo Grande Corozal tengan una alerta temprana frente a fenómenos de inundaciones, buscando que con los estudiantes y la misma comunidad se creen un sistema de alarma que avise en caso de que los niveles del arroyo estén subiendo. Se han hecho jornadas de arbolización en la institución educativa Liceo Camelo, Pense y Vergara. A la vez se han visitado los estudiantes que viven en las zonas vulnerables para ver qué tanto los afecta y qué tipo de riesgo se presentan donde ellos viven. El Arroyo Grande pasa por el patio de mi casa, causando muchas inundaciones y causando muchas pérdidas materiales. Por eso yo estoy muy interesado en esta aplicación para ayudar a mi familia y a mi comunidad. Me gustaría que nuestra aplicación contribuyera a mejoramiento del medio ambiente y a garantizar un mejor planeta para las futuras generaciones.